Estoy aquí para decir este es tu Bulletin Blaze para hoy, soy Aron, yo soy José y la próxima reunión de Ojosas será el 10 de abril en la sala E10 a las 3 y 40. Resultado el baile de VHS marca la fecha, este viernes por la noche a las 7, no llegues tarde. La entrada es cortita, entra y mira el talento en el auditorio, ven con alegría. Pruebas para el equipo del baile reunión el 11, luego clínica de 22 al 25 llama. Pruebas al 26 marca seguida para líneas laterales y competiciones no te demores. Representantes de TICAD el 10 de abril proveerán ayudar a los estudiantes a solicitar cursos C de su guía. El proceso de inscripción dual con consejeros asiste para aprender más que tu conocimiento crezca. Representantes de MTSU estarán el 4 de abril. Ayudan a los estudiantes la solicitud es la clave. Tarifa única de 25 para todos que vean. El proceso de solicitud para inscripción dual será libre de preocupaciones. Las pruebas comienzan el 15 de abril. Prepárate con horarios, tiempos y lugares comparados. Semana senior del 22 al 26. No te demores. El baile de graduación es el 26 llamada de graduación. Deportes primavera del Blackman muestra tu apoyo, softball femenino, béisbol y pista participa. Revisa las pantallas de medias cast y viesp en el aire para información abundante con estilo estudiantil. Así que este es tu boletín Blaze. Ánimo Blaze. ¡Dibertámonos!